Anioli, televidentes, muy buenos días. Precisamente en este momento se está llevando a cabo el plan piloto que está funcionando en este momento para mejorar la movilidad por la calle 80. Ustedes en este momento están observando en pantalla qué es lo que se está realizando desde el puente de Guadua hasta el municipio de Siberia, hasta el sector de Siberia, el municipio de Cota. Precisamente se está utilizando un reversible que en este momento ya no está habilitado, como ustedes pueden observar, no hay ningún vehículo que esté mandando sobre el sector, debido a que también se está presentando congestión vehicular para ingresar a la ciudad de Bogotá. Precisamente nosotros nos encontramos con uno de los líderes que ha manifestado y que es habitante del sector la preocupación por la movilidad en el sector. Muy buenos días, Juan Carlos Parajan. Cuéntenos precisamente, ¿ustedes cómo ven esta nueva medida que está manejando tanto la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca como de Bogotá? Camilo, muy buenos días, gracias a City TV. La verdad, vemos que el ejercicio inicial del lunes 12 no ha funcionado básicamente porque no hay vía por dónde transitar. Si hubieran tres carriles, probablemente uno de exclusivo para el tema del vehículo de transporte público y los de servicio escolar funcionaría, pero es que no hay por dónde. Sí, nos encontramos de cinco carriles a tres carriles y nos encontramos con la autopista Medellín de dos carriles. No hay espacio por dónde pasen los vehículos. Eso es como una medida a corto plazo interesante, pero no es funcional como lo estamos viendo el día de hoy. En este momento, pues, la medida es utilizar un reversible que vaya desde aquí, desde el puente de Guadua por el sector de Siberia y el municipio de Cota. Eso habilitaría un tercer carril. ¿Usted qué piensa al respecto? Vemos que todavía hay bastante congestión vehicular, pero usted que es habitante del sector, ¿qué puede decir al respecto de esa medida? No, como tal, sí, claro, un tercer carril ayudaría mucho, pero es que lo estamos viendo. Es que desafortunadamente el flujo vehicular por la autopista Medellín es bastante alto, bastante denso y eso hace que obviamente hayan atascos permanentes. Hoy, que gracias a Dios, no ha habido ningún accidente, no ha habido ningún volcamiento, porque ahí sí colapsaría totalmente la autopista Medellín. Entonces, lo importante es que este tipo de estrategias se sigan generando, siga habiendo operativos que ayudan como tal con la movilidad, pero sí hay que hacer medidas de fondo, hay que hacer inversión, proyectos de gran impacto, si no, seguiremos esto todos los días. O sea que para usted esas soluciones, hacer una posible ampliación de la vía Medellín-Bogotá, ¿correcto? Sí, claro, claro, necesariamente tiene que haber un nuevo carril para que obviamente se pueda destinar uno exclusivo para el transporte público y uno también para lo que tiene que ver con el servicio especial para los colegios. Eso sí podría ayudar mucho más, pero estos dos carriles habituales desde hace 30 años no funcionan. Así no sirve, ¿sí? No hay por dónde pasar y es el atascamiento que estamos viendo el día de hoy y eso que hay bastante personal haciendo que fluya la movilidad, hay operativo que a veces funciona, pero el día de hoy no, porque hay demasiados vehículos, demasiados, y no hay por dónde transitar. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Pues como ustedes escuchan, esta es la opinión de uno de los ciudadanos que utiliza a diario esta vía para poder transitar hacia sus viviendas, hacia su casa y hacia su trabajo. Precisamente como les comentaba anteriormente, ustedes van a observar en este momento en pantalla cómo será la medida que se estará llevando a cabo en los próximos días de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana por parte de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, donde se habilitará este tercer carril con un reversible que llevará a cabo desde aquí, desde el inicio del puente de Guadalajalía a la salida de Bogotá hasta los sectores de Siberia y de Cota, con tal de mejorar la movilidad por el sector, ya que según el Observatorio de Movilidad de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca dice que por hora nada más se puede transitar en 5 kilómetros por 5 kilómetros aquí sobre este sector. Así mismo también se manifiesta que 16 mil niños que estudian en las afueras de la ciudad se verían afectados debido a la congestión vehicular que en este momento se vive en el sector. Con esto se espera que mejore la movilidad un 32% con la medida que están anunciando tanto la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca como la Secretaría de Bogotá. Nosotros en contados minutos también estaremos hablando sobre la medida que está utilizando la Secretaría Distrital de Movilidad aquí en la ciudad para mejorar con tal el tránsito por este sector y este corredor que muchos habitantes se quejan por la falta de movilidad en este punto de la ciudad. Por ahora es toda la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.